¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al capítulo número 22 de The Last of Us, parte 2. Estábamos aquí con Abby, que se acaba de cargar este pedazo de mierda andante, ¿vale? No tiene otro puto nombre, ¿vale? Estoy bajo mínimos de todo, o sea, de verdad, o sea... Va a dar munición de esto. ¿En serio? No sé, tío. No, otro no, tío. Otro no. Otro bicho de estos sin munición, como voy por la vida, no, por Dios. Otro bicho de estos sin munición. Dime, dime, dime. Tengo JCotéia. Vamos a aumentar la salud, ¿vale? Y ya está. Venga. Joder, sigue con vida. Mira, me he ido y se ha levantado. No me he encontrado una forma de salir de aquí. No sé dónde está, tío. Y eso me pone muy nervioso. No me he encontrado una forma de salir de aquí. No me he encontrado una forma de salir de aquí. Como lo sabía El ácido, el ácido, el ácido Venga Joder, como aguantan estos bichos Vale, vale Que es el biche pequeño Bueno, pequeño Pequeño mis cojones, ¿sabes? Pero ahora mismo Joder Joder, muérete Listo Mierda de sitio Ya te digo Joder A ver, dame cosas Por lo menos, oye Ahora tengo para fabricar Vamos a fabricar una bomba de estas Por lo menos Dame aquí para lanzallamas A ver si encuentro la salida ¿Será esto? Vale Listo Vale, estoy en el garaje Nadie va a tragarse Todo eso Shhh No, sí, como han pillado Ahí bien de pie No, no, no A ver si No, no No, no No, no Tengo la salida No 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 vale, por aquí he salido hay por aquí una puerta metálica por esta puerta metálica ha salido y yo entiendo ah, vale, que pase por aquí, por el hueco ojalá yara esté bien joder son lobos, ¿no? sí, ¿no? te están buscando ¿qué has hecho? nada te dije que no te movieras tuve que hacerlo tus amigos están por todas partes amigos, entre comillas ¿tienes lo que buscabas? sí tenemos que salir a toda leche de aquí oye sígueme embarca, claro sígueme La Iglesia de Jesucristo Bueno, a ver, parece que ya la están operando Hola, Alice Hola ¿La acaricias? No hace nada Sí, ¿ves? Hecho Puedes pasar a verla si quieres ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo Hola Son unos críos Lo sé ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscar la luz Puede ser Joder, luego dicen que la historia es mala Comedme los cojones, hombre Iré a ver cómo está Vale Comedme los cojones Es que va sobre eso Sobre la búsqueda de la luz en la vida Qué es lo que significa el tatuaje de él Y todo Vale, ya sé cómo va a acabar el juego Joder Ya sé cómo va a acabar el juego, amigos Esto es un flashback Vale Creo, eh Mi teoría Vale Esta es la historia de Abby Digamos que la redención de Abby Es esto Lo que acaba de hacer ¿Vale? Eh Salvarle la vida A esta muchacha Y a Bueno Y al hermano Es la redención De De Abby La de Ellie Va a ser no matar a Abby Fijo Fijo Bueno Está soñando con el padre Bueno Seattle Día 3 Vamos a continuar Porque se me han descuadrado un poco los capítulos Pero sí Seattle Día 3 Yo creo que va a ser ese el final ¿Qué pasa? ¿No le importa nada más? ¿Beguin? En el día 3 es cuando Eli les mata. ¿Por qué? Juego con Santa Bárbara. Típico de Owen. Creía que le habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Si no vienes tú. ¿Qué? Quizá a ellos los hayas engañado. Pero a mí no. ¿De qué estás hablando? La mejor matascar de Isaac de pronto cambia de parecer. Y Owen no tiene que ver, ¿verdad? No siempre he hecho lo correcto. Eres una cabrona, Abby. Desde siempre. Hombre, se ha follado a tu novio hace unas horas. Eso también cuenta. ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos antes de joderles también. Pues si no ha hecho nada este. ¡Sul! ¡Hala, hombre! Nada en por culo. Si encima es que no te cae bien. ¿Por qué intentas agradar a alguien que no te cae bien? ¿Eh? Nada en por culo. ¿Abi? ¿Qué camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana. ¿Ha recapacitado? Lo hará. Sí. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado. Claro. Se fue por aquí. ¿Confían en ella? ¿Por qué? ¡Lev! ¡Lev! ¡Vuelve aquí, por favor! ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Le preocupa a nuestra madre. Lo que le pasará por nuestra culpa. ¿Debe preocuparse? Ahora debería centrarse en su propia seguridad. ¿Qué podría pasarle? A veces... ...culpan a los padres por los pecados de sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota. Seguro que estará bien. Bueno, pues como en la vida real. ¿Hay alguna opción? Como en la vida real. ¿De ayudarla? No puede convencerla para irse. Nadie podría. Culpan a... Me preocupa más lo que podría hacerle. A tus familiares de lo que has visto tú, ¿sabes? ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Sal de una vez, Lev! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esto. Ama a los tiburones. Ama a los tiburones, pero odia el océano, ¿eh? Sí que se ha abierto contigo. Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. Dejó que fue este valiente. Es un mentiroso. ¿Lo oyes? ¡Lev! Hombre, valiente fue. Con todo el miedo que tiene a las alturas. Muy valiente. Eh, está bien. No pasa nada. Solo quiere jugar. Eh, chica. ¿Qué tienes ahí? No te hará daño. Vale, mira. Vamos, chica. Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar. Venga, otra más. Sí, muy rápida. Qué guay es este juego, Tim. No puedo abrir puertas. ¿Quieres probar? No me parece buena idea. ¿Por qué no? Tírale el muñeco al parrete, hombre. No va a morderme, ¿verdad? No, lo prometo. Puedo hacerlo otra vez. Creo que le encantará. Claro, ahora me va a dar a mí pena matar a los perros, ¿sabes? Sí, vuelvo a jugar con él y que no lo sé. Que no lo sé porque yo creo que el desenlace del juego realmente ya lo hemos visto. Es cuando esta se encuentra con Ellie y la apunta. Lev. ¿Por qué hace esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Cuánto te ha contado? No demasiado. He oído como algunos lo llamaban, Lily. Tardé mucho en entender por qué siempre cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando él me explicó cómo se sentía por dentro, le dije que se lo tenía que guardar para él. Yo esperaba que se le pasara. Después parecía que estaba bien. Luego se rapó la cabeza. Vamos, que es una chica. Luego, ¿oísteis? Al principio le grité. Y le pegué. Fui tan estúpida. Eh, tengo una idea. Busquemos algo para animarlo. Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo? Raparse la cabeza. La semana pasada le asignaron su rol en la comunidad. Quería ser soldado, como yo. Pero decidieron que fuera la esposa de uno de los ancianos. Es tradición. Pobre chico. ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California. ¿Dónde está California? Pues justo delante de tu cara. Vale, a ver, esto es Seattle. Y esto es Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero está aquí, arriba. Qué lejos. Sí. Vale. Tiene que quedar algo por aquí. Uh, camisetas. Creo que aquí es lo de que le puedes poner un gorro o algo al compañero. Hay un trofeo así. Conseguiremos algo mejor que estas camisetas. Es bonito. Agitas el mando y... ¿Ves algo que te guste? Y la bola se muere. Sigue buscando. Tiene que ser aquí lo del gorro. Es igual, uh, me mola. ¿Qué te parece? Es perfecto. Mel se ha equivocado, ¿sabes? Tú eres buena. No lo sabes. Sé suficiente. Abby. ¿Puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento, no sabía que todo lo del acuario era tuyo. Sí, bueno. Mi acuario y mis cosas. Es broma. Coge lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí, al final del pasillo. De acuerdo. Oye, ¿podemos hablar? Ahora voy. Hablar y lo que no es hablar. Ya tú sabes, no hay más nada. No entiende mis bromas. Los niños y yo... Sí. Pero tú les caes muy bien. Entonces... Vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Ya lo sabes. Podemos solucionarlo. Si viene... Si va ella, no va Mel. Ya es tarde. No, no, no lo es. Yo sé... Que es un puto desastre. Lo sé. Decidamos ser felices. Javi. Tenemos derecho. ¿Lo oyes? ¿Cuándo voy a ganar yo ese trofeo? No, no, es que... ¡Lev! ¡Vuelve aquí! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Ha ido a por ella. ¿A por quién? Su madre. Lo va a matar a Vi. ¿Está el barco? Aún no. ¿Cuánto falta aún? Horas. Joder. Lo detendremos. Vamos a coger una lancha. ¡La acaban de operar! Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. ¡Owen! Van a la puta isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Sí lo harás. Ayudaré. Sí. Quédate aquí y arregla el puto velero. Tus prioridades. Y ahora vamos. Y así es como estos dos se quedan en el acuario, que es donde les encuentra Ellie. Lo sorprendente es que ésta vuelve. ¿Cómo vas? Estoy bien. Vale. Los lobos usan este sitio. Atracamos algunos barcos ahí. Vale. Por aquí no. Por ahí tampoco. Ven. Te ayudaré. Puedo sola. Vamos. Cuidado. Ahora está, ¿qué pasa? Que va en plan madre. ¿Cómo va? ¿Cómo va o qué? ¿Cómo llegamos a tu pueblo de una pieza? Podemos usar los puntos ciegos que hay por la costa. Después seguiremos las carreteras. ¿De seguro? Es nuestra mejor opción. ¿Crees que Lev cambiará de opinión? ¿Qué va? Es muy cabecita. ¿Sabe dónde se está metiendo? Eso creía. Le tiene mucho cariño. Bueno, es su madre. Sí. Yo lo veo. Yo lo veo. Ya. 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 Arrodiando la ciudad. ¿Por aquí? Intentando mojarte el brazo. Ya es tarde. Mira la mona. Como adelantado. A ver, ¿para dónde estoy bien? Mierda, ¿no está aquí? No llevo ni de fly. A ver, ¿por aquí? Por aquí. Tienes mal que la china me guía. Alto. Ya está. Ahí va. Ahí va Mazinger Z. Venga, venga. ¡Venga! Hay un camino para ti Venga Vale Venga Claro, ahora el hallar a esta para ella será como su hija Y volvemos a lo mismo de siempre Y Joel, y Fidel Está pareciendo una historia bastante buena Vamos a ir ahí a la parte de esta luz Voy a ver si me puedo Eh Vale A ver, ¿qué puedo fabricar hoy? Pues, hay que pararse a pensar un poco Vamos a salir por la puerta Como las damas Pero, ¿es por aquí o no es? Ah, no Sí, estaba yo pensando Vale Yo sabía por dónde era Que lo he visto Claro Claro, tiene que subir por ahí Con un brazo solo Pero, ¿eh? Bien 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 No, no, no. ¡Al suelo! ¡Mani! ¡Madre! ¿Qué cojones? ¿Mani? ¿Estás sola? Sí. ¡Joder! Ese francotirador es un profesional. ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes. Tendríamos que haber ido a la isla. Pero apareció este pendejo. Envíe a alguien a por refuerzos. Deberían estar en camino. No. Deberían. Necesito coger un bote. Ahora. ¿Por qué? Pregúntalo luego. Entonces me ayudarás a matar a este tío. A por él. ¡Cállate! Hostia. Tranquilo. Lo cogeremos. Putos intrusos. ¿Qué intrusos? ¡Avanza! ¡Hogía puta! ¿Qué coño pensaba? ¡Hogía puta! ¡Hogía! Gracias. ¿Para qué? Sí. No sé a dónde viene, dile. No sé a dónde viene. No sé. ¡Suscríbete! 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 Debe estar ahí. ¡Ya voy! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 Dentro de ese garaje. ¡No lejos! ¡Espera! ¡Ay! Joder. Lo haremos. ¿Cómo? ¡Cubrámonos con ese carro! Sí, joder. Detrás de ti. ¡Vamos! ¡El carro se cae a trozos! ¡Date prisa! ¡Va! ¡Va! No jodas. Deberíamos ir a por los intrusos y dejar la hija. ¿Eso sigue en pie? Venga, cógelo todo. No te dejes nada. ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué coño está haciendo? Nos atrae hacia nosotros. Prepárate. ¡Vamos! ¡Vamos al puente! ¡Vamos al puente! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡Ya vuelve! ¡Ya vuelve! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Grabando! Vale. ¡Ya voy! ¡No! ¡Uno menos! ¡Hay que ir al puente antes de que escape! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Yo te cubro! ¡Venga! 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 ¿Dónde está? No habrá ido lejos. ¡Abajo! ¡Joder! ¿Cómo es posible? ¡Joder! ¡A mí! ¡Ya le veo, coño! ¿Qué? ¡Te hace mucho muerto! ¡Está ahí! ¡Vamos! 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 ¡Sigue presionando! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Te tengo, pendejo! ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Flaqueado! ¡Flaqueado! Eso es que vaya yo por aquí, ¿no? Me lo acorrales. ¡Lo he perdido! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A cargárselo! ¿Todo bien? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¿Qué? ¿Qué? Me estará esperando por aquí. ¡Claro! ¡No! Debe a este cabronazo a Isaac, será sintoqable. ¡Habrá que ver lo que queda de él! ¡Money! 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 ¡Qué veré! ¡Vamos! ¡Tío! Este era muy amigo de ella, tío. ¡Joder! Bueno, al final, ahora sí que sí han caído todos los que se cargaron a Joel. Todos excepto ella, ¿eh? Todos excepto ella han caído. Recordadlo. ¡Vamos! ¡Me cago en su! ¡Me cago en su! ¡No! ¡No! ¡Es Tommy! ¡No! ¡Es Tommy! ¡No! ¡No! ¿Es Tommy? Creo que sí ¡Hostia! O sea, Tommy se ha cargado a todos Solo quedan Mel, Owen y ella Mel y Owen ya sabemos cómo acaban Y queda ella Ella frente a Ellie ¡Wow! Sinceramente, la historia es acojonante Me coméis los cojones los que digáis que no, tío O sea, en serio No es lo habitual y eso es lo que mola Que no es lo habitual Porque para que el bueno gane y el malo perezca Pues hay mil juegos, tío Te deja con las ganas de saber más Y al final esta no va a morir Yo lo sé Están cayendo Si os dais cuenta, todos los personajes Absolutamente todos Pero yo creo que esta no va a caer Y por eso mucha gente estará cabreada Al principio del juego si me decís a mí ¿Quieres que muera Abby? Te digo, por supuesto Mira las ardillas Pero ahora me... ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? ¿Me? Sí Es lo que me han dicho Aprovecharán la tormenta para atacar Eso sí Isaac no cambia de opinión Tu líder, Isaac ¿Qué quiere? Terminar la guerra ¿A qué precio? Pues ahora Al que sea Arriba ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido Mira Con un brazo como va la tía Javi Cogiendo suministros Por si acaso Sí Y tanto Ahí daslo Joder Los conoces Los he visto por ahí Siento La de tus amigos Es lo que hay Abre ¿Por qué no se quedas? Lev me preguntó lo mismo Supongo Que no merecéis esto Además Debo hacerlo Debí hacerlo Alá ¿Es vuestro pueblo? No Es el refugio El nuestro está más allá Púrate prisa O te verán Tiene que ir ella adelante ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma Tu gente está aquí Ahora toda la isla está alerta Hay que darse prisa Maldita sea Isaac Atajaremos por el campo abierto Sígueme ¿Cuánta gente vive aquí? Pobre un lucho ¿Cuántos soldados? ¿La ventaja está listo para combatir? ¿Y qué hará la otra mitad Cuando llegue el rupto? Es coberarse Muchos lucharán Vale Vale Mientras tú combates, ¿sabes? Yo me lo llevo todo. Venga, ya, si eso o en nuestro momento. Aquí, joder, esto parece el mercadona de los suministros. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. La puerta estará cerrada. El aserradero, el de la derecha, el de las antorchas. ¿Podremos salir de aquí? Sí, podemos atajar. Perfecto, venga. Cerrad la puerta, sellad el componente. Bueno, bueno, chicos, chicos, gente. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y en el próximo capítulo veremos a ver qué trama, qué desenlace hay aquí en este pueblacho, en esta isla petada de Serafitas. Si a vosotros os ha gustado mucho, mucho el capítulo, ya sabéis lo que toca, lo de siempre. Dadle un buen me gusta a este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal para mucho, mucho más. Y yo, como siempre, os esperaré en el próximo capítulo. Un saludo a todos.